Ya está sentadito en esta mesa, el primer invitado de la tercera temporada de Cuerpos Especiales. Estrena nuestra temporada, estrena peli. A lo mejor está estrenando camiseta también y no lo sabemos. Buenos días, Oscar Casas, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación, qué maravilla. El tema de la peli, el de morad. Eso es, dólar sin alas. Morad, morad. Morad. ¿Tú sabes dónde lleva el acento? Morad, morad. Morad. Yo lo que hago es como las acenturas de morad. Haces morad. Morad. Oscar, ¿tú habías estrenado alguna vez alguna temporada de algo? O sea, como de algún programa, de algún sitio al que has ido antes habías estrenado. Porque estás estrenando este programa de la tercera temporada. Es nuestro primer día que haces. Yo creo que no, yo creo que no. Es la primera vez que estrenó algo. Para nosotros está bien porque podemos colar que si la entrevista es desastrosa es porque hoy justo no estábamos muy finos todavía. Mis vacaciones, ¿no? ¿Qué tal han ido las vacaciones? Nos está entrevistando Oscar Casas a nosotros, es maravilloso. ¿Qué tal las vacaciones? Tu hermano y todos estáis metiendo una promo de esta peli que es de, de verdad, de poneros un 10. ¿Cuántas ganas tienes ya de empezar a hacer tus preguntas en vez de que te hagan preguntas a ti? Claro, me pasa cuando quedo con un amigo y solo quiero hacer preguntas todo el rato yo. ¿Qué tal tu vida? Claro, y cuando me preguntan digo, por favor, no me preguntes nada. Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un poquito del tráiler de Mi soledad tiene alas. ¿Me han soltado? Vamos a recuperar el tiempo perdido. A veces es el momento de alargarme de aquí. Pero para eso voy a necesitar pasta. Me gustaría empezar de hacer otra cosa. A ver, tú te empiezas a Dan, que es un chico fiestero de barrio que roba joyerías y que tiene una pasión oculta, que es pintar grafitis. ¿A qué te agarraste de Oscar Casas para interpretar a este personaje? ¿A lo de robar joyerías? ¿A lo de hacer grafitis? Sí, a robar joyerías, sobre todo. Era algo que Mario, como veía que lo hacía mucho, ¿no? Dijo, a ver, este chaval, lo único, habrá que ponerla a funcionar en algo de esto. Exacto. Pues mira, sobre todo Dan la conecté mucho desde la sensibilidad. Él es grafitero, es artista también y tiene mucho mundo interno. Y desde el arte, desde el dibujo, él expresa como muchas cosas que le pasan por dentro. Y tienes un chico con mucha, mucha sensibilidad y de ahí es como el puente que más me conectaba con Dan. ¿Era la primera vez que hacías grafitis tú, interpretando a Dan? Era la primera vez que hacía grafitis, sí, sí. Me puse tres meses y algo antes con clases y a veces por las noches me iba por ahí. ¿Se ha podido a Oscar Casas reventando cocheras? Un seguro, pero ese chaval este que sí. Sí, sí, sí. No, María me decía que tuviera cuidado porque aparte, que a lo mejor no lo he hecho. No, no, no. Pero suponiendo que hubieras ido a echar unos taqueos, con cuidado. Claro, que no me pillara o, claro, se podía liar para. Que mamá no pase vergüenza alguna vez más por nosotros. Imagínate ese guardia urbana diciendo, pero chaval, si es Oscar Casas, que nos está invitando a eso. Claro, porque yo entiendo que los actores, cuando os estáis preparando un personaje, da igual lo que hagáis. O sea, entiendo que si vuestro personaje tiene que delinquir, o sea, tú al policía en cuestión, le dices, no, estoy preparando. Es para un personaje y es carta blanca. Claro. Ellos en ese momento dicen, ¡ah! Esto va por ahí, G, todo. Exacto. Esto no os agobiéis. Exactamente. ¿Tenías nombre de grafitero, usabas de nombre de grafitero el de la peli? Tres. Tres, aparte es que es mi número preferido y María lo puso a posta. Tres. Tres. Guapísimo. Tres, está guapo. ¿Puedes hacer? Oye, perdona, esto no lo mostrúanos. ¿Puedes taquear un poco el estudio? Por favor. Raquel, pásame un rotu. ¿Tenemos cosas? Para que pueda... Oscar Interna, ostras, esto va a estar. Ahí, Marker Jumbo. ¿Dónde se puede? Pues por ahí, que tú quieras. ¡Holo! Ahí va. Es telilla, es telilla. Sí, sí, es engañoso, es engañoso porque es de telilla. Guapísimo. Aplausos. Queda taqueado. Creo que es la primera vez que alguien nos pinta en la pared. ¿Has visto? Es bastante... ¿Cómo empezamos? Perdón, perdón. Es la tercera temporada y pone tres. Ya está, ya está, ya está. Una vez más. Detectives Soriano ha unido los dos puntos. Oye, Oscar, como estábamos hablando antes... No me pongas la sintonía. Estábamos hablando antes que es el debut también de tu hermano como director. Él escribió la historia y ya sabía que tú ibas a interpretar el papel de Dan o tuviste que hacer casting. Eh, no. Me lo salté. Sí, él quería desde el principio, antes incluso de empezar el guión, él siempre decía que quería escribir una peli para... y quería dirigirme y llevarme a un sitio donde pues nunca me había visto o que, no sé, que tenían ganas de llevarme a lugares que a lo mejor nunca me había visto. Entonces, ahí empezó un poco toda la idea y a partir de ahí se puso, se puso a escribir. Es verdad que también habría sido putada que hubiera cogido a otro, ¿no? A ver, sí. En plan... Y tú así. En plan... Mario, ¿qué hacemos? Pero, perdón, yo lo podría entender porque entre hermanos es verdad que hay veces que hay un código de conversación que igual si él te llega con una cosa de director de... para conectar a tu personaje, dices, Mario Pavo, ¿qué dices? En plan... No te flipes, ¿no? ¿Ha habido algún momento ahí que tener que ver, decir, a ver, no es Mario hermano, es hermano, es... Mario es director. Ha sido difícil, o sea, es verdad que en el set sí que teníamos como un respeto de director, actor, pero claro, yo siempre oía a mi hermano y cualquier cosa que me... Claro, cualquier indicación no me afectaba normal. Me atravesaba y claro, a veces era complicado, pero... ¿Se oyó algún a mamabás? Claro, o sea... Bueno, pero por favor... A mí me escuchaste, mamá, no puedo más. Vuestra madre ahí en el set, Mario, háblale, háblale bien. Mi madre la verdad que tiene un papel importante porque claro, cada día le llamaba a uno y le llamaba a otro y cada uno vivía su viaje. Yo a lo mejor ese día fatal, me he sentido fatal y Mario diciéndole, wow, ha estado muy bien, pero Mario nunca me decía si lo había hecho bien o si estaba... Entonces, era una incertidumbre. Vaya cenas habéis pasado en todo este tiempo, en plan, ¿puedes dirigirle la palabra a tu hermano? No, no le hablo, que me ha hablado mal en el set. Tu madre ya manda a producción, habrá que ponerme en nómina a mí porque yo estoy haciendo un servicio de coaching que no me está pagando nadie. Oye, quiero recordar un momento porque de esto han pasado 12 años, vamos a escucharlo. ¿Cuál es tu sueño, Óscar? Bueno, mi sueño es trabajar con mi hermano Mario en una película. Bueno, eh... En una película, al hipercor, al dos. Hay que preguntar, ¿lo has manifestado otro deseo últimamente? Porque obviamente se cumplen. Muy fuerte. Sí, manifiesto ahora muchas cosas. Las digo en alto, como el vídeo este de Tom Holland, ¿no? Que dice, quiero ser Spiderman en unos años. Mira, voy a manifestar aquí algo. Spiderman está ya guapo. Me encantaría, claro, pero tiene que ser como compasión. Me encantaría en algún momento poder trabajar de hijo de Javier Bardem. ¡Hondo! ¡Uf, es buenísimo, eh! Y fíjate que hijo de Bardem está gotizado, ¿eh? Desde que hizo la serenita, todo el mundo quiere que sea su padre. Total. Porque, ojo, es tu tretón. Si hubieras deseado hacer de padre de Javier Bardem. Ahí hay un desafío. Bueno, a ver, el guión va a haber que leerlo porque tiene aquí un algo. Mira, si algo sabemos desde este programa es que todo el mundo que viene aquí luego se le cumple las cosas. ¿Quién es la persona más famosa o que a ti te haya hecho más ilusión que haya visto la peli? Que te haya dicho, oye, tío, Óscar, esto está guay. Ostras, pues el hermano de Bardem. ¿Carlos? Carlos. También, él en su cierta medida, Bardem. Claro. Gente muy... El Morat, sobre todo, porque además de que luego, después de ver la peli, hizo la canción original de la película. Fue una referencia al principio, hablábamos de Morat por él como es como artista y ahí un programa en Salvados, ¿no? Que él está con la madre y veíamos algo muy especial, muy sensible. Muy de reivindicar la calle, el barrio. Entonces fue como una referencia que después que vio la peli y lo que opinaba de ella, fue muy bonito las palabras que dijo, la verdad. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner una canción también que forma parte de la banda sonora original de la película. Es una canción de Miley Cyrus, muy bonita. Sí, 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 de cuando ella iba a reventar vagones de la red. Sí, sí, sí. Es muy emocionante. Y ahora volvemos con Óscar Casas a hablar de Mi Soledad Tinealas. Seguimos con una persona que está en esta mesa, que ha estrenado un peliculón, aunque sorprendan, no somos ni Eva ni yo. ¡Es Óscar Casas! Película que está llena, es que la gente puede ir ahora a la sesión de sobremesa, puede ir ya a verla. Si no, se da el tono de alarma y les dice que los están... Efectivamente, sí. Bueno, claro, es que hay que irse a su casa, pero claro, es que esta película, muchas veces venís a películas que se van a estrenar, esta es que ya está en cines. Ya está funcionando. Y está funcionando con un pepino, o sea que todo el mundo a los cines, a verla y a ver vuestro Instagram, porque, voy a decir. ¿Qué ha pasado en el Instagram? Pues que he estado bicheando el Instagram de esta familia, porque es que los casos no está relacionado, pero es que vais de vacaciones juntos. Sí. A mí se me parece un movido. ¿Cómo lo gestionáis? O sea, sois muchísimos. Sí, somos como un equipo de fútbol. O sea, ¿cómo cuadraís las cosas? ¿Cómo lo hacéis? Por eso te queremos hacer una serie de preguntas para saber cómo se organizan las vacaciones en los casos. Pues mira, hay un pilar ahí muy importante, que es María José, que es nuestra prima hermana, porque... Administradora del grupo familia, seguramente. Y ella es la gran organizadora de intentar cuadrar todo, encajar y lo hace muy bien y siempre conseguimos... ¿Y es la que lo hace todo? Ella es la gran cabeza que decimos, oye, nos queremos de vacaciones y ella engrana todo bien. ¿Cuál ha sido el viaje más guay que habéis hecho? Laponia. Laponia yo diría top 1. ¡Qué guay! Ahí a conocer a Papá Noel, que llevamos a nuestro hermanito pequeño y fuimos a la casa de Papá Noel muy tocho. ¡Qué guay! Un viaje muy guay. ¿Y tenéis alguno previsto así? A ver, igual no lo puedo decir, porque si no, claro, se masifica aquí en la zona. Y di el hotel también, dilo todo. No, pero se puede decir el sitio y no la fecha, o sea, quiero decir que puedes ir cuando quieras. Vamos a ver los Reyes Magos, es el siguiente viaje que tenemos, que es el al... ¿A Cortilandia? Sí. ¿Te imaginas? A Cádiz. ¿En diciembre están allí un rato? Sí, es en alguna parte de Marruecos, creo, es un poco el mismo grupo de Laponia, pero con los Reyes Magos abajo. A un lado y a otro, bien. A un lado y a otro. Tu hermano pequeño también, astuto, diciendo, a ver si por haber ido a ver a uno de los otros van a recortar. Exactamente. Oye, Oscar, tenemos que hablar, ya que hablamos de la promo de la película, tenemos que hablar del vídeo que se hizo viral bailando con tu hermano Mario. A ver, ahí se ven varias cosas. Sí. ¿Qué, a ti se te da bien la bachata? Sí, sí. ¿Y Mario no? Y que Mario es muy buen actor. Pues sí, mira, salió a la segunda, ¿eh? Tampoco te digo que Mario tampoco le quiere sudar bastante. ¿Quién enredó a quién? Mira, todo fue una idea de mi madre. Veníamos de una promo, nos vio así guapetes y dijo, mira, tendrías que subir un vídeo bailando algo así, algún bailecito. Y yo y Mario siempre cuando salimos a tomar algo bailamos un poco de bachata. Sí. Y luego ponéis el tráiler cuando menos se lo esperen. Entonces fue un poco la idea, porque al final, bueno, hay una herramienta ahí que podemos utilizar y lo que queremos y hacemos esta película para que la vea la máxima gente posible. O al menos que lo conozcan. Así que fue un poco esa idea. A ver, pues es que a ti, objetivamente, se te da bastante bien bailar. O sea, no es la primera vez que te vemos en redes bailando muy bien. Y, claro, es decir, en ese vídeo tuve que dar ocho marchas menos. Claro, o sea, al final, al final. Ah, claro. Oscar, tú a full bachata puedes destruir a tu hermano. O sea, literalmente arrancarle una pierna de la potencia de baile que despliega. No por destruirlo, pero habría sido muy raro. Mario en plan, chilín y yo como dándolo todo, ¿sabes? De repente cogiendo a tu madre, girándola. Girándola yo. Y Mario así como... Como Jim Carrey. Hubo una toma y tu madre dijo, o le bajas tú o le subes. Pero esto ahora mismo parece de rehabilitación. Exactamente. ¿Te gustaría hacer algún proyecto en el que pudieras combinar tu faceta como actor y bailarinos? ¿Hacer algo musical de Atreverías, por ejemplo? Sí, me encantaría, la verdad, me encantaría. No sé si musical, pero sí que haya algún tipo de baile. Más que un baile, más que coreografía, como un baile sensual, ¿no? Porque a veces llegan cosas, pero son como... Buah, tío, Magic Mike. Claro, algo así, ¿sabes? Magic Mike. Magic Mike. O un... ¿Qué es la idea? O un dirty dancing, ¿sabes? Este tipo de... Algo así. Una cosa de este tipo de esperado. Algo de esto de Antonio Banderas. Como rollo mariachi potente. Se puede hacer algo guay. No, Magic Mike mejor. Aquí al final, ¿no? No, pero tío, un Patrick Swice, o sea, hacer como el remake de Dirty Dancing sería bastante increíble, ¿eh? Sí. ¿Vamos a hacer un jueguito final para terminar la entrevista? Pues venga. Has dicho antes que rodar con tu hermano ha sido una experiencia, pues, muy guay, ha sido increíble, pero te vamos a poner a prueba y es que te vamos a poner diferentes acciones y tú tienes que decir si es más guay rodar con tu hermano o eso que te proponemos. Vale. Venga. ¿Rodar con tu hermano o que nadie se te siente al lado en el avión? Rodar con mi hermano. Vale. No me hago de tanto. Esos chavales vuelan en primera ya. Pero me ha gustado porque... Que vuelan en business, que no tienen a nadie al lado ni en la sala de espera. Pero me gusta porque ha habido un parón de... Uf, es que viajar solo, pero claro, queda feo. Sí, esto queda feo, sí. Vale, te tiro otra. ¿Rodar con tu hermano o... O, ejemplo, tú que ahora estás viajando mucho, mucho rodaje fuera, mucho tal. ¿Volver a casa e ir al baño en tu casa después de dos o tres semanas fuera de casa? Es que diría ir al baño, porque a mí me parece como un momento mágico en el día de... Importante. Importante. Esos 40 minutos porque aparte suelo tardar bastante. ¡Guau! Sí. Pero es un parto, tú. Si tienes que dilatar... Sí, sí. Me veo capítulos enteros, sí, sí, de serie. ¿Y notas que fuera de tu casa más? En el sentido de... Si ya es tímido de por sí. No, o sea, en general suelo disfrutar fuera de mi casa también. Es verdad que en mi casa hay como... Hay otro, claro. Hay otro vibe, ¿no? Lecturas. Y tienes un momento que es tuyo, es tu baño. El váter yo sigo viviendo con mis padres. El váter de la casa de mis padres es como un váter muy grande. Pero nunca encontré un váter igual. Tío, pero te estoy imaginando como con las garguitas colgando. En ese váter ha cagado Mario Cazas, ha sacado... Ese váter, tío, va a pecho sacado por la vida, tío. Entra a la fiesta de rock al final de año diciendo ¿Quién a mí? ¿Quién a mí? No, pero es verdad que no sé cómo mi madre compró... No sé dónde lo encontré, pero tendríais que probarlo algún día si venís. Pero que tenéis como charla sobre... Pero qué baño bueno ha comprado, que estamos todos increíbles. Le da patada, mira que aguanta, esto aguanta. Es muy ancho, es como un sillón. Pero baño, es váter. Yo quiero ir a cagar a tu baño. O sea, me ha quedado una necesidad de tenerla de sentarme ahí. A veces va de dos en dos. Los hermanos Cazas... Podrías, sí. Aún espalda con espalda se puede, se puede. Hablando del siguiente proyecto y entonces... Madre de Dios. ¿Querés que deberíamos hacer una peli juntos? Se hacen los castings. Uf, tío. Uf, el sillón de gran hermano, pero de baño de los Mario Cazas... Un poco. En plan, ¿quién entra al baño? Nada, dos horas y media, espérate que está con el baño. Uf, Dios mío. Cuando vas a casa de los Cazas, lo primero, ¿quiere ver el baño? Claro. ¿Quiere ver la taza? Porque de verdad, que no deje indiferente. Entra un rato. Entra haciéndose el selfie con el baño. Yo estuve aquí en el baño de Mario Cazas. Uf, tío. Uf, tío. Hasta aquí no se puede ir a mejor, ni se puede ir a peor. Un aplauso fuerte para Óscar Cáceres. Por favor. Mi soledad tiene las que todo el mundo vaya al cine, que ya está estrenada, que ya está de todo, que se ha quitado el precinto, que ya está todo el mundo viéndola. Eh, Óscar, ha sido un placer tenerte aquí, tío, de verdad. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien esta nueva temporada. Gracias. Muchísimas gracias, sin más, que la has estrenado tú y nos has pintado la pared. Y mira, con Óscar empezamos la cuarta hora, venga.